Me dejaste y me dejaste bien dejada Y ahora que estoy abandonada supe lo que perdí Me dejaste como una papa sin cazo Como una uña sin mugre y la mugre eres tú Me dejaste como un oído sin cerilla Como un diente sin masilla y la masilla eres tú Me dejaste como la bella durmiente Como un camarón de la corriente y el corriente eres tú Me dejaste como un borracho sin tequila Como un bebé sin su mamila y la mamila eres tú Verás que estoy sufriendo y a Dios espero tu regreso Sin ti yo soy la que salió perdiendo Pero perdiendo mis complejos Y ahora me dejaste como un oído sin tequila 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 Quiero y la paso brutal